Nuevos derrames de cianuro y otros químicos peligrosos en la región de San Juan. Un emprendimiento minero que pretende destruir un patrimonio cultural como las Cuevas de las Manos en la Patagonia. Desarrollos económicos mineros que no terminan de cumplir con el crecimiento social que le prometieron a toda una región. Destrucción de cerros, desplazamiento de la fauna autóctona, afecciones a la salud de los vecinos y muchos otros temas que nos preocupan y nos obligan a debatir sobre si es tan importante y bueno tener minería a gran escala. Ambiente y Medio tiene un compromiso con el tema y por eso lo tratamos en profundidad. La historia nos está mostrando Catamarca, San Juan, varios lugares en los cuales la devastación, el pasivo ambiental fueron mucho más precisamente que el escaso desarrollo local y bastante menos que el enorme potencial y la riqueza que se han llevado afuera del país las grandes mineras a cielo abierto. Pero la minería tiene varias caras. La minería no es solamente la extracción sino también el tratamiento de los residuos que produce precisamente la minería. En Córdoba particularmente se produjo un desastre natural, una inundación que curiosamente está relacionada con la minería. ¿Por qué? Lo que están viendo es la planta Taim, una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Allí se tratan, entre otros, residuos procedentes de la industria minera. En una de las tantas inundaciones que asolaron la Pampa Húmeda y otras regiones del sur de Córdoba y el sur de Santa Fe, el agua pasó por encima de esa planta de tratamiento de residuos industriales. ¿Y saben dónde fue? Al canal que abastece a un tercio de la población de la ciudad de Córdoba justamente con agua corriente que en este caso fue contaminada con los residuos industriales de la empresa Taim inundada. Las versiones no fueron antojadizas, ni siquiera fueron versiones, fueron datos de la realidad. ¿Saben qué dijo el gobernador Schiaretti respecto de esto? Léanlo. Estuvimos a un tris de un desastre ecológico y ambiental, dijo el gobernador Schiaretti de Córdoba. ¿Y cuál fue el tris, el milagro de que el agua que pasó por Taim y llegó precisamente a las canillas de la ciudad de Córdoba no tuviera o no se sabe si tuvo una cantidad enorme de residuos tóxicos, entre otros, aquellos procedentes de la minería? Córdoba es una paradoja porque la provincia de Córdoba tiene prohibida la minería a cielo abierto. Y sin embargo, en las plantas de tratamiento de residuos peligrosos de esa misma provincia se tratan residuos procedentes de la minería. De esta paradoja y del riesgo de la empresa Taim nos habla Raúl Montenegro. Es una zona en donde llueve, el agua corre, corre pero de una forma torrencial y lleva las cosas que encuentra a su paso. Y en el caso, por ejemplo, de Taim quedó claro de que los taludes, el sistema de resistencia no logró resistir nada. Culpa de la empresa totalmente, o sea del Grupo Rollo, pero culpa también del Estado, porque el Estado permitió que se colocara en un lugar inadecuado, pero también culpa del Estado porque debió, ya que estaba mal localizado, tener un sistema de diques que permitiera resistir el agua. Ninguna de estas cosas se hizo. Entonces, es un ejemplo más de la impericia con que se han manejado los temas ambientales acá en Córdoba. O sea, si las cosas siguen manejándose como se están manejando ahora, va a ser problema tras problema y lo que a nosotros más nos subleva es que la gente también se muere por esto. Acá ha muerto gente en sierras chicas por culpa de un mal manejo de las cuencas, pero ahora tenemos que agregarle mal malejo de los residuos peligrosos, mal manejo de los plaguicidas y corrupción. Otra de las paradojas de la Argentina. Hay quienes piensan todavía, a mi juicio, con un modelo de razonamiento antiguo, que la minería es parte del progreso, que la minería es parte de esas inversiones que van a desarrollar el país, entendiendo como desarrollo algo armónico, algo de conjunto, y no solamente llevarse plata hacia afuera u oro en forma de lingotes. Y esa paradoja es la que indica que durante el año 2016, luego de que el gobierno retirara las retenciones sobre la minería, en vez de llover las inversiones y generar trabajo, el sector minero perdió 20.000 puestos de trabajo directos. Ah, un detalle. Todo el sector minero, no solamente la minería, si lo ha abierto, genera apenas el 1% del trabajo registrado en la Argentina. ¿Vale la pena la devastación? Se lo preguntamos a Enrique Vial, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina. Bueno, la minería está en una situación muy compleja, ¿no? Hay siete provincias en este momento que, gracias a la resistencia social, tienen prohibido ese tipo de actividad. Todas tuvieron nacimiento en movimientos sociales y movimientos populares que quisieron proteger su territorio. Después hay tres provincias donde la minería se está llevando a cabo con mayor intensidad, que es la provincia de Santa Cruz, la provincia de Catamarca y la provincia de San Juan. En esos tres lugares justamente coincide la minería con lugares de gran crisis económica. Una emergencia económica como Santa Cruz, Catamarca, una de las provincias más pobres de la Argentina, a pesar de tener hace 20 años el mayor emprendimiento, uno de los mayores emprendimientos de América Latina, como es la lumbrera. Y San Juan que también se ha descubierto en el último informe que ha hecho el INDEC, que el gran San Juan es la tercera zona más pobre de nuestro país. Es decir, toda una situación coincide el mapa de la minería en Argentina con el mapa de la crisis social y económica de Argentina. Yo siempre recuerdo la misma anécdota. En el año 98, 1998, cuando se instaló la mina La Lumbrera en Catamarca, el entonces gobernador Arnoldo Castillo recibió al entonces presidente Carlos Saúl Menem y le dijo, Catamarca acaba de entrar en el primer mundo. Veinte años después, nadie se ha dado cuenta de eso en Catamarca. De lo que se han dado cuenta a los vecinos de Hachal es de que viven con una bomba de tiempo. En el libro Colapso, Jared Diamond se preguntaba si una actividad minera invierte dos millones de kilos de cianuro por día. ¿No es posible que la población esté alterada y esté inquieta? Le preguntamos eso a los vecinos de Hachal. La situación en Hachal, San Juan, es muy complicada porque después del tercer derrame conocido y publicado, estamos luchando para que la minera Barricol se vaya y para que no se coloquen más emprendimientos mineros en la cuenca del río Hachal. Este conflicto que hoy estamos lamentando, digamos, que haya pasado en San Juan con la detención y la represión de tantos compañeros. Están convencidos que Hachal puede vivir sin la mega minería. A Hachal se lo condicionó desde la década del 90, haciendo que cierre la única fábrica que había en el lugar de conservas, dulces y conservas, y no se cumplió con la red de canales que habían prometido para duplicar las hectáreas cultivables. Tampoco se cumplió con la zona franca, que se había declarado a Hachal como zona franca, es decir, que se lo condicionó para que no haya otra actividad más que la mega minería. En el año 2006, cuando Barric estaba por instalarse y todavía no había empezado a explotar la mina de veladero en San Juan, el entonces gobernador de San Juan, Gioja, me dijo, a mí personalmente, que no había otra manera de hacer algún tipo de explotación en San Juan, que San Juan tenía el 90% de su suelo desértico y que no había plan B. Yo me acuerdo que le pregunté a Gioja si comparábamos con Israel qué hubiera pasado, porque en Israel, sin tanta montaña, pero con igual cantidad de desierto, lo han convertido, gracias al riego y la tecnología, en un vergel y no hay minería a cielo abierto. Eso Gioja no lo respondió. Sigue Enrique Viale. En San Juan solo el 10% de las áreas que podrían ser cultivables lo están. Es decir, tiene un potencial enorme de agricultura San Juan. También lo tiene en turismo, también lo tiene en otras actividades. Y un ejemplo concreto es Hachal. Hachal tenía grandes producciones de alimentos que fueron totalmente desplazadas. La población de Hachal, que está arriba o abajo de la minera Veladero y una de las más afectadas por los derrames, ha visto cómo en los últimos años, en los 15 años que lleva de explotación esta minera, toda esa producción regional ha sido devastada, no solo por la contaminación, sino por una decisión casi geopolítica de los propios gobernadores para que todo dependa de la gran minería. No lo es así, no hay ningún país en el mundo que haya logrado un verdadero, ni región en el mundo que haya logrado un desarrollo socioeconómico real con la gran minería. Por el contrario, es la historia de América Latina, es la historia de África. Es la historia del saqueo, básicamente. Habría que preguntarle a la gente qué opina alguna vez. A ver, vos qué opinás de la minería a cielo abierto y por qué no hacemos quizás un referéndum, un plebiscito, porque la única vez que se hizo en Esquel ganó el no a la minería a cielo abierto y la segunda vez que se iba a hacer en Calingasta, en San Juan, el Tribunal Supremo de esa provincia finalmente lo desestimó y no permitió que la gente votara. Curiosidades de la Argentina. Y también la curiosidad es que la minería no es solo la explotación lisa y llana de montañas, es también poner en riesgo zonas turísticas y poner en riesgo zonas que tienen alto valor patrimonial, alto valor arqueológico. Hace 9.000 años, la gente que vivía en la Patagonia fijaba sus manos, la huella de sus manos, en la cueva de las manos precisamente, bien al sur de la Argentina. Hace 9.000 años. 9.000 años más tarde, se los quiere destruir. Directamente. ¿Por qué? Por la minería a cielo abierto. En Patagonia, sobre la mítica Ruta 40, camino a Cueva de las Manos, encontramos huellas. Huellas que deja el zorro. Huellas que deja el choique. Huellas que deja el guanaco. Estas son las huellas que deja la empresa minera Patagonia Gold. La Cueva de las Manos La mano en este caso es el símbolo de aquellos antiquísimos pobladores de la Patagonia, pero también la mano es para frenarle el impulso a la minería a cielo abierto. No es gratis, no es gratis ir con la minería a cielo abierto en lugares que tienen un valor arqueológico y cultural del cual no nos podemos desprender. La Fundación Conservation Land Trust es precisamente la que está en el territorio, en la Patagonia, defendiendo la Cueva de las Manos. Hablamos con Sofía Genonen. La Fundación Flor y Fauna Argentina adquirió tierras en la zona del cañadón del río Pintura, donde está la Cueva de las Manos, para donarla a parques nacionales. Esto previo a consulta al Estado Nacional y a los municipios y a la provincia, porque consideramos que la zona de Cueva de las Manos es un patrimonio de la humanidad y que merecía protección y nunca se le había dado, estaba en manos de propiedad privada. Se adquiere la propiedad y al poco tiempo nos enteramos que hay una concesión minera de oro que pretende explorar la zona para ver si puede desarrollar una minería a cielo abierto. Encontramos que todo el cañadón del río Pinturas está protegido por la ley de paisaje cultural de la cuenca media del río Pinturas. Esta ley dice claramente, es una ley de 2014 nueva, que la zona de pinturas no es solo un alegro con pinturas, sino que es todo un sistema donde hubo ocupación constante durante 9.000 años y que se abrió al público para que la gente lo visite un sector que es la Cueva de las Manos, pero toda la zona tiene más de 82 sitios de importancia que deberían estar protegidos. Entonces, el lugar donde quieren hacer la exploración para luego hacer extracción minera justo afecta a cuatro de esos sitios y está en el área núcleo de ese paisaje protegido por ley. Entonces, hacemos una denuncia frente a los juzgados federales y la jueza entiende que sí, que hay que, precautoriamente, hay que parar toda exploración. Qué bueno sería preguntarle a la gente que opina, ¿no? Qué bueno sería preguntarle a cada una de las localidades, pueblos, ciudades, en los cuales se pretende hacer, alrededor de los cuales se pretende hacer minería a cielo abierto, cuál es el modelo de desarrollo que ellas mismas, esas localidades, ciudades y pueblos, eligen para su futuro. Quizás no elegirían la minería a cielo abierto. Y voy a hacer una aclaración que hago siempre. No estoy hablando de la minería antes de que vengan a decirme que quiero volver a las cavernas. No, no. Estoy hablando de la minería a cielo abierto, la que usa cianuro, vuela montaña solo para sacar oro, que luego va a un banco en forma de lingotes. Nada tiene que ver eso con el progreso.